Nosotros hacemos el trabajo de Muay Thai y Kickboxing, tenemos una trayectoria en otros lugares, decidimos unificar todo lo que es la parte de artes marciales en un lugar orientado más a lo que es un centro de artes marciales y centro también de acondicionamiento físico, apuntamos todo a lo que es la parte física y toda la gente que quiera venir a trabajar Muay Thai y Kickboxing. Arrancamos hace poquito, arrancamos el lunes por el tema ese que decimos unificar, bastantes profesores, tengo profesores de varias actividades, profesores con trayectorias, profesores conocidos también, que también decidieron animarse a venir a un lugar donde trabajamos todos en sincronía, tenemos parte de Taekwondo, tenemos parte de boxeo, Kickboxing, Muay Thai, que la doy yo, algunos están mis instructores, también tenemos trabajo de boxeo y estamos de a poquito queriendo incorporar otras actividades marciales también como para beneficio físico, como puede ser aeróbic, step y también la parte de gimnasia funcional y todo eso. Actividad que se ha vuelto muy competitiva en los canales internacionales inclusive. Sí, 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 hay canales que están especializados directamente a la actividad del Kickboxing, también MMA y todo, que son canales que también difunden esto. Y eso también promociona el deporte. Sí, eso promociona el deporte también y es algo que, bueno, hay un tabú también que hay que romper, que el tema de los deportes de contacto son violentos, es no, al contrario, acá siempre se enseña la parte de la disciplina, la parte del compañerismo, la parte del trabajo en equipo y realmente yo con la trayectoria y la experiencia que tengo es muy mínima, es mínimo, muy mínimo lo que se lesionan acá. La verdad que se previene mucho la lesión. Adrián, ¿para quién es, de alguna manera, para que lo practiquen? Digo, ¿a qué edad se puede empezar? Bueno, nosotros trabajamos competitivo, hacemos la parte competitiva y hacemos la parte recreativa, trabajamos para ambos sexos y trabajamos, no tiene límite de edad, trabajamos con los niños, con los juveniles, la parte vendría hace de los 6, 7 años hasta los 14, 15 y después podemos trabajar de los 16 años en adelante, no hay límite de edad, siempre que tenga una buena voluntad y no tenga unos problemitas motrices, se puede desarrollar perfectamente bajo una persona que lo esté guiando bien, como corresponde. Están estratégicamente ubicados frente a la Plaza de Paso del Rey en una galería histórica. Sí, sí, la verdad que tenemos el privilegio de estar en un lugar donde es muy llamativo, es lindo, ahora estamos empezando un poquito a remalar abajo, pero sí, la verdad que es histórica ese lugar, la verdad que es muy lindo y bueno, tenemos el honor de poder estar en este lugar, que sí, tenemos vista, casi todos los vienen a ver, muchos vienen a preguntar y sí, la verdad que es un gusto estar acá, es emblemático, la verdad que sí. Adrián, ¿cómo se toma contacto con ustedes para practicar las disciplinas que desarrollan acá en este nuevo centro unificado? Bueno, tenemos una página que se llama ChocD, que la podemos trabajar por Facebook, si no se pueden ir acercando hacia el lugar que queda muy cerca, que es la estación de Paso del Rey, pueden subir y estamos acá con el tema de la administración, pueden averiguar todos los horarios y los aranceles, que estamos trabajando con aranceles sociales también, no estamos trabajando con aranceles elevados, es algo como para que la gente que trabaja también pueda participar.